Música 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 Elisino de Beremba, pendios apuntalababa Música 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 Elisino de periforio, clavo escaparatada, mas no se deja la verdad que el sonor no será Música Fue de las de ochenta y cinco, que este cambio no me halló. A él se le gustó, corre y muere sin su carro, pero una pesa arriba, y el batón no le había cerrado. A mí un lindo viaje, y te quedas sonriste. A él se le gustó, corre y muere sin su carro, pero una pesa arriba, y el batón no le había cerrado. ¡Eh, no sé, te saludos de la buena, con el otro de los corridos que están solicitando. Allá por la amiga Rogelia, que tiene corrido de la gallina. A la amiga García, compadrito, saludos y correales, a la señora López Obrero. Me acabáis de enfrentar acá, mi hijo chuchito, te pido el mundo, y le se llama el corrido de la gallinita, compadre. ¡Viva! 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 Puros vecinos de Dios. ¡Viva! ¡Viva! Y hacia arriba el golfe. Para la gente de San Marco, se llama la gente. ¡Viva-mata, terquería! ¡Viva! Ponte a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que te llevo Que vienes al ojo de verero Que rijo tu valentía Hasta encontrar gobierno Ponte a cantar un corrido De un valiente que te llevo Que vienes al ojo de verero A ver a tu familia Y también a encontrarse Que lo quería de pasar Ponte a cantar un corrido Que vienes al ojo de verero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!